¿Qué es un punto ahí de Mendigurin para preguntarle a la espina? Usted dice, es un desastre, ¿nunca elige poner el cepo pero no te quedaba otra? ¿No quedaba otra que poner un cepo? A ver, el diagnóstico hoy de Argentina es que está atravesando una crisis de solvencia fiscal muy grande, que esto significa que el gobierno ha hecho un descalabro fiscal en los dos últimos años, ha aumentado muchísimo el gasto público, eso es aumento de subsidios, planes sociales, gasto, sobre todo déficit de empresas públicas y que eso ha generado obviamente una emisión de dinero descontrolada que presiona sobre el tipo de cambio y sobre las reservas, una emisión de deuda que ha sido enorme, digamos el récord tiene el ritmo de emisión de deuda medida en dólares más alto de la historia de la democracia, Alberto Fernández, y eso ha generado una crisis de solvencia que se traduce en una caída muy grande de los bonos y una huida del peso, y eso es lo que de alguna forma está obligando al Banco Central a desprenderse de dólares porque la gente trata de dolarizarse con bienes, los que pueden, comprando cualquier cosa que tenga algo parecido a un dólar adentro, desde un teléfono celular o stocks de mercadería, etc., o trata de comprar dólares billetes, digamos, y eso presiona sobre el blue. Y el problema que tenemos es que el gobierno sigue insistiendo con un diagnóstico errado, que es que faltan dólares, y Argentina, como dijo bien el Vasco, tiene un récord este año de exportaciones, 90.000 millones de dólares. El problema es que, al mismo tiempo, tiene una brecha a cambiar el récord, porque lo que sobran son pesos. ¿De qué son esos pesos? Son hijos del déficit fiscal y de la desconfianza enorme que hay hoy en el rumbo de la política económica, por dos razones. Primero, una razón estructural, que es que estamos ante el final dramático de un largo ciclo de populismo económico, que ha azotado a la Argentina, con distintas etapas, en idas y venidas, y avances y retrocesos, que lleva, a mi juicio, 20 años, empezó, y está terminando de manera muy dramática. ¿Pero está terminando cuándo? Perdón, porque lo decís como que fuera inminente. Este fin de ciclo que estamos viviendo de aquí hasta el final del mandato de Alberto Fernández, va a dejarle en claro a todos los argentinos que los trucos del kirchnerismo, que le generaron mucho rédito político durante muchos años, que era inventar planes sociales, subir el gasto público, emitir moneda, ya no le dan resultados y solo generan más inflación y más pobreza. Eso va a quedar claro, está quedando claro hoy dramáticamente. Y el diagnóstico del gobierno es errado, por eso Cristina quiere poner más cepos y le echa la culpa al fondo, cuando el fondo le está dejando incumplir al gobierno todas las metas que se habían... Ahora quiero que hablemos del fondo, porque tenemos información para compartir. Me está diciendo que está muy igual que hace 20 años. No, no, porque se puede decir que fue la salida. Yo te voy a contar cómo se sale, que nada es definitivo, porque hay una sensación hoy de que se acaba el mundo, la crisis se ha terminado. Primero contanos cómo entramos acá, para entender cómo salimos. Ustedes son especialistas en entrar en crisis. En el 2001, con la Alianza... Si no, nos provocaron cómo entramos. La irresponsabilidad del gobierno... Pero es lo único que pueden aportar hoy la política a todos nosotros, ¿sabe qué? Es nuestro fracaso. La pareja presidencial... No podés aportar un éxito, vos y nosotros, ¿eh? Es un papelón lo que están haciendo, peleándose por los diarios. Seamos humildes, pero deja eso. Lo dejo afuera al Frente Renovador para no involucrarte personalmente. Pero no, yo te lo digo a vos, a los jóvenes. A mí acá te digo lo que pienso, hay una nueva juventud. Con vos dialogamos en el 2016, sacamos un montón de leyes, con Sergio también. Con el kirchnerismo no se puede dialogar. A tal punto que ni Alberto Fernández puede dialogar con Cristina. ¿Cómo me vas a pedir que dialogue yo? Pobre la gente que es víctima de esta tragedia.